Hay que decir que yo solamente conozco una pinza, que es la pinza del Partido Socialista y Ciudadanos. Una pinza que el otro día se vio y se comprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados y que lo que pretende esta pinza del PSOE y Ciudadanos es evitar que quien ganó las elecciones, el señor Rajoy y el Partido Popular, puedan gobernar España. Yo espero de verdad que después del segundo batacazo que se va a dar hoy el señor Sánchez, reflexiones, él y el conjunto de su partido, que hable con el señor Fernández Vara, que hable con Susana Díaz y que se den cuenta que la solución para España se llama la gran coalición Partido Popular-Partido Socialista, a la cual se puede unir Ciudadanos si lo desea.